No tengo pruebas mañana. Después de la escuela podemos ir a comprar un vestido. ¿Ya está bien? Tal vez Pelina vaya con nosotras. Entonces también voy. No, no puedes. Por favor, mademoiselle, déjeme ir. ¿Por qué? ¿Te aburrirías? Si va Pelina, no me aburriré. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Igual voy a ir. Creo que voy a cambiar tu nombre de Buranta a Migraña. Eres un dolor de cabeza, hermanito. Eres malvada conmigo. Trata a la gente como quieres que te traten, hermana. Tienes razón. Víter. Buenos días. Buenos días. Iba a subir para tomar desayuno juntas y conversar. Ya comí. Bien, entonces, conversemos aquí un momento. ¿Sí? Ven. Déjanos solos, Katia. Te escucho. ¿Qué sucedió? ¿Cómo qué? Sé que peleaste con Adnan. Te molestará, pero no peleamos. Vi salir a Adnan de la casa esta mañana y me enteré de que anoche no regresó a tu dormitorio y que durmió en su atelier. Qué bueno que trajiste a Katia contigo. Estás haciendo un buen trabajo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué tanta curiosidad? ¿Por qué interfieres en mi vida todo el tiempo? Estoy intentando ayudarte. No seas injusta. ¿Ah, sí? Supongo que por eso hablaste del bebé frente a todo el mundo. Gracias. Dime, ¿te sientes mejor cuando me atacas así? ¿Por qué me pones en situaciones difíciles? Adnan, ¿estaba de acuerdo con que te hicieras ese aborto? No. Ya entiendo. Te lo dije. Te dije que tu única garantía era ese bebé. ¿No lo recuerdas? Después del enorme desastre de la cocina, fue el adorno final. ¿Acaso tienes tanta confianza en ti, hija? Pues te equivocas. Él dejó tu cama sin dudarlo. Pues no lo hizo. Fui yo la que le cerré la puerta con llave. ¿Acaso te has vuelto loca? Pero ¿cómo pudiste hacer una cosa así? Es lo más estúpido que he escuchado. Yo nunca le cerré la puerta a tu padre. ¿Cómo pudiste hacerle eso a un hombre como tu esposo? Lo que hiciste, hija, es verdaderamente muy estúpido. ¿Behlu? Te extraño mucho, Gulta. Buenos días. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es Gulta? Dámelo. Dime quién es Gulta. ¿Qué cosa? ¿Cómo te atreves a revisar mi teléfono? Son cosas privadas, mujer. Dime, ¿cuántas veces van con esta? Me estás engañando otra vez. Ya estoy harto de esta tontería. No aguanto más. Pues entonces lárgate. ¿Querías una razón para terminar? Ya tienes una. Pero no vuelvas. No quiero volver a verte. No se te ocurra regresar. Vete con tu amante. Dice que te extraña. Los chicos no saben nada. Se rieron durante todo el desayuno. Y ellos no deben saberlo. Les preocuparía. Nosotros somos los culpables de que pase todo esto. No, no somos responsables. Sabes bien quién tuvo la culpa. Todo sigue igual. Es muy difícil. ¿Cómo se puede vivir pacíficamente en la misma casa que la señora Fatma y su mukama? Ella le cuenta todo lo que sucede en la casa. Vamos, cierra la boca de una vez. ¿Quieren que la patrona se queje de nuevo? Claro que no. No está por aquí. ¿A dónde creen que anda? Escuchando detrás de la puerta. Ve y arréglalo. Discúlpate. Haz algo. En la cocina ya se dieron cuenta de la situación. Arréglalo antes de que todos lo sepan. Tápale la boca a esa gente. Qué lástima. No han tenido tiempo de disfrutar su victoria. No puedo creer que liberes una lucha de poder con los sirvientes. ¿Estás castigando a tu esposo porque él los apoyó? ¿Acaso crees que Adnan vendrá a disculparse contigo? ¿Ahora, después de lo que hiciste? Debes tener mucha confianza en ti, hija. ¿Crees que tu influencia sobre él es tan grande? Adnan te ama muchísimo, Bíter. Pero nunca será un amante que acepte todo. No estás considerando su edad y su experiencia. Escúchame. No prolongues más este problema. O tú terminarás perdiendo. Pues ya veremos. ¿Está bien? No me hagas caso. ¿Para qué hacerlo? Tal vez seas más feliz cuando esto termine en divorcio. Pasaremos vergüenza una vez más. Que nuestros enemigos sean felices. Que todo el mundo se entere que te echaron porque decidiste competir con unos sirvientes. Será una historia muy divertida. Aunque creo que es tan ridícula que los que más nos odian no lo creerían. Hablarán de nosotras como lo hicieron del señor Melih. Y no habrá un segundo Adnan que nos salve. Imagina tú el resto porque yo no tengo ganas. No habrá forma de que podamos resurgir. Hija, te estoy hablando por tu bien. Tienes que superar esto. Peter, no escupas al cielo. Mamá, sé exactamente lo que estoy haciendo. No quiero que me des consejos. Yo iré a buscarlos a la salida. Déjala ver lo que vaya si tiene su auto nuevo. Súper, súper, súper. Buenos días. Buenos días. ¿Cuándo bajó? No la vimos. Muy temprano. Vine a ver a mamá porque no durmió bien. ¿Cómo está ahora? Mejor. ¿Papá está con ella? Me voy a despedir. No, tu papá se fue muy temprano. No demoren o llegarán tarde a la escuela. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Turán, dame un beso. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Pórtense bien. Buenos días, Bashir. Buenos días, Bashir. Buenos días. Buenos días. Señora Víter, ¿tiene un momento para hablar conmigo? Por supuesto. ¿Le parece si vamos al salón de música? Ajá. Buenos días. Salón. Buenos días. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.